¿Hay fraude en el tema de la operación justicia para Chihuahua? Pues mira, yo estoy completamente enfocada en el tema de la campaña, hay que invitar a los parentes a votar este domingo 24, 9 de la mañana a 5 de la tarde, y pues yo no sé qué está pasando allá en la capital, yo estoy aquí en Parra, en la capital del mundo. Desconoce totalmente de este tema. Pues algo ahí ahorita de unos chismes y unas dimes y direcciones, no sé qué está pasando. El gobernador del estado también dice que se acomodó el juez a su modo para el amparo, ¿qué opinión le merece precandidata? ¿Qué se acomodó el jueves? El juez, el juez en Juárez, el juez para un amparo. Pues ahí nos vemos en los tribunales, qué bueno, qué bueno, en todo caso, ahorita a estas horas yo no tengo una notificación, estoy aquí en Parral, cuando la tenga, qué bueno, por fin entonces podré presentar mis dichos, podré presentar mis pruebas. Y sabes qué es lo mejor, podré enterarme de qué se me están acusando, porque durante cuatro años y medio he estado yo presentándome ante la Fiscalía General del Estado para ver de qué se me acusa, pero yo me he enterado por la beligerancia del señor, o me he enterado por mesas de café, entonces ya por fin me voy a enterar. Ahí les cuento. Jaime Herrera declara esta tarde también de calumnias y falsedades, lo que había dicho. En estos momentos, amigos, hasta la próxima, la hora del Estado, ya.